Ahí le va compa, para que vaya filmando ahí. Ahí estás a ver la carnada ahí en la orillita. Ahí no, hermano, que sea en un lado, ya me tome ahí la cara de este perro ahí. No, porque ya no sale el video. Porque lo voy a poner en Facebook. Aquí sí está onda, ya. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto se quedaba? Aquí está la mujer. ¿Qué quiere? ¿Qué está la sombra, pues? Para adelante. Dígale, ¿dónde? No, no sé yo, ¿qué me van a ir? ¿Una sombra, dice? Nada de acá afuera. No, ahí a la curva, adelante, ya. ¿Cuánto uno? Está con la garza. Ya está seco, para acá, para arriba. Ahí está. Entre los palos, allá. Mira, unos tiraderos, allá. Como que los hicieron, ¿verdad? Ahí se amarra uno y tira. Un rato. ¿Pero en la sombra? Sí. Sí. Ahí se puede ver, ¿qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está difícil para verse con la luz, ¿no? Así me gusta agarrar la bajada, ya seca, cuando está allá, para sacar un pargo bueno. Esta hora es cuando la hemos agarrado allá, ¿vá, compadre? A las dos. Tres. Deme un bote para soñárselo aquí. ¿Exhala, no? ¡Más! Ahí está. Ahí salió Ábrelo aquí Un bote que va a disgustar Pedrito, el pescador de Ensenada Ya vamos a llegar a la sombra Ahí hay una donde se lancha y ahí nos amarramos un rato Como las películas dentro de los barcos de los canales El túnel de los cocodrilos Vamos a llegar al Amazonas El túnel de los caimanes Hay caimanes pero no muy grandes No toren los de estos ¿Cuál? Lo menos que toquen los magles Porque si sale un toque uno donde esté el encambre Sigue en el motor macizo Si no es grande porque esta madre no puede ver si yo Al vivo No es grande porque no es grande porque yo traje el encambre Siempre traje el encambre de los canales No le damos porque se va a ir para los palos ¿En dónde? Bueno ahí está Ahí adelante nos vamos a parar Ahí adelante, ahí donde está la sombra esa El otro día El otro día me gusta Desde el que lo vi me gustó Va más para allá Va más para allá Agarre puro centro Algo de los palos ¡Vamos amigos! Espera Tómale a todo el universo Mira aquí abajo nos salve Mira Observando no toquen los palos porque vienen las abejas aquí está chilo este túnel eléano ahí está tu madre yeah ¡Yeah! Aquí está, la señora aquí, ¿eh? Aquí está chico. Está viendo todo el mar aquí. Aquí está de fantasía, ¿no? Sí. Aquí es donde me gusta para tirar a mí. Ahí nos ponemos en ese palo. Ahí nos amarramos en ese palo. Para tirarle para allá, para abajo. Sí, Pedro. Allá abajo, nos amarramos de ahí. No sé. ¿Aquí? Aquí mero. ¿Descalamos o qué? No, por usted, díganme. Está pegando el sol. Ahí está este chilo, mira. Aquí nos amarramos, aquí sí está bien. Aquí. Ya apáguenlo ahí si quieres. Apáguenlo. Ahí se amarra ahí. Nos amarramos allá. Agárrese ahí, agárrese de ese palo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Aquí vamos a hacer un break. Buena onda. Un descanso porque está la sombra. A ver, panelitos no hay. Sí. Chéquese. Pero, pues sigue amarrando allá también, ¿no? Sí, para atravesarlo. Para tirarle para allá, para abajo. Está fuerte la corriente. Está bien. Pues aquí estamos. Todos a ver, a ver qué sacamos ahora, ¿no? A ver si se nos hace un colorado. Ya salió una foto en colorado. Ya salió una foto en colorado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!